Vaya. Nunca pensé en llegar a esta cantidad de subs, la verdad me impresioné mucho, así que, gracias por todo su apoyo que me dieron, de verdad les agradezco mucho. Ahora, ¿quejaré de especial? Pues bueno, un preguntas y respuestas, lo sé, no es la gran cosa, pero tampoco tenía más ideas. La segunda, serán todos mis renders, etc. Bueno, solo me queda decir, gracias por su apoyo, abajo en la descripción del vídeo, habrán reglas para las preguntas, bueno, sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.